Para que un jugador llegue a las grandes ligas, ya no solo alcanza con su talento, requiere de la presencia de un empresario. En ese contexto, el último año, el último periodo aprobado por Memoria y Balance por la Asociación Uruguaya de Fútbol, arroja que los clubes de primera división recibieron 53 millones de dólares, 53 millones, el 90% del presupuesto que manejan al año las instituciones por concepto de transferencias en el exterior. Planteado esta situación, nos preguntamos, ¿cuántos de todos esos millones terminaron en manos de los empresarios? ¿A qué edad los empresarios comienzan a representar a los futbolistas? ¿A los jugadores se los ve como mercancía? Repasemos esto en este informe. Por un lado tenemos a un futbolista que juega en el Club X con un futuro prometedor y que sueña con su pase a Europa. Por el otro, un empresario contratista que al ver esas chances se ofrece a representar. ¿Qué le da a cambio? Beneficios económicos que pueden ir desde una mensualidad para él y su familia, un auto o una casa y la promesa de que pronto podrá despegar al fútbol internacional. Mientras, el Club X, donde juega el futbolista, no tiene dinero suficiente para afrontar su presupuesto y su situación es comprometida. ¿De dónde sacará los fondos para cubrir sus gastos? Allí es donde entra en escena el empresario o contratista que le da al club un adelanto de dinero a cambio de un porcentaje de la ficha de ese o de otros jugadores del plantel que él elija. El acuerdo vigente entre la AUF y la Mutual establece que cuando hay un pase, el 70% es para el club, el 20% va para el jugador y el 10% de comisión termina yendo para el contratista. Esto ocurriría en un pase puro, es decir, de club a club, con el 100% de la ficha en poder de la institución. Pero, ¿qué ocurre realmente en el fútbol uruguayo? Cuando llega la hora de vender al jugador, los clubes no tienen el 100% de la ficha porque, recordemos, le vendieron un porcentaje al contratista. Cuando se concreta la transferencia, el club recibe mucho menos por ese jugador y el empresario cobra, con muy buenos intereses, la inversión que hizo años atrás. El mercado de pases en Uruguay está regulado por ley desde el año 1980. La ley impide la compra de los derechos de los jugadores por parte de otras personas, es decir, en este caso, los famosos contratistas o empresarios. La normativa de FIFA tampoco lo permite y quien debe controlar que esto no suceda es la Asociación Uruguaya de Fútbol. Hasta 2015 existían para FIFA los derechos federativos y los económicos sobre cada futbolista. Desde entonces los unificó y determinó que son solamente los clubes los únicos que pueden negociar las fichas de los jugadores. En este escenario que estamos planteando, los empresarios deberían ser exclusivamente intermediarios. Por eso no siempre se cumple. Porque ellos, los empresarios, son los que buscan, los que tienen los contactos, los que tienen los nexos y los que abren las puertas a los clubes para generar los recursos que le permiten seguir funcionando. Veamos qué es lo que dicen los empresarios, los dirigentes y la Asociación Uruguaya de Fútbol respecto a este tema. Como en la venta de un apartamento, como en la venta de Portland, como en la venta de autos, siempre hay un intermediario. En el fútbol está representando. No he conocido representantes que me hablen maravillas de ellos, los jugadores. Hoy en día nuestra profesión es muy castigada. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros no hacemos las cosas bien. Vos en nuestra profesión tenés que demostrar que haces las cosas bien. Porque ya premeditadamente están pensando, sos agente de fútbol, sos un desastre. La figura del contratista es controvertida, pero en muchos casos ha sido muy positiva, porque también son esos brokers que van al exterior y que abren también mercado con conocimiento de terreno. Hoy te dicen, es lo posible que no tengan caravanas, es lo posible que no tengan tatuajes, es lo posible que haya terminado sexto. No es tremendo. Así que en definitiva es como una venta cualquiera. Uno tiene que tratar, que mostrar que el producto que tiene es un producto adecuado, tanto en lo deportivo como en lo humano. Yo lo comparo con el verdulero que vende los tomates, que el tomate más lindo lo pone arriba, lo moja, pero si se le cae y se le machuca, lo agarra y lo tira a la basura y pone a otro. Y esa persona queda sola, desamparada y muchas veces frustrada. Walter Gargano, que lo represento, por decirte uno, lo represento frente a todas las situaciones contractuales que él tenga, o en búsqueda de equipos, lo acompaño tanto en las buenas como en las malas, el deporte. Generalmente cuando uno es agente, pasa lo del deporte, esa línea que es fina que se pasa, que de alguna manera también pasa a ayudarlos en el entorno personal también. Yo, mi lema es conseguirle trabajo a mi jugador o a mi sobrino. Lo que pasa es que ahora se armaron algunos problemitas con Palma, con Ponseca, con el otro, entonces ahora salió a relucir todo, pero el intermediario siempre está en todo. Ahora cuando un representante quiere ser el dueño del jugador y manipula a la familia y manipula al jugador, perdemos todo respeto. Estoy seguro que desde la década del 70 esto está sucediendo y con el advenimiento de los pases millonarios se acrecientan las expectativas de una cantidad de gente que apuesta también a un nivel muy bajo y que aparecen tratando de seducir a los jugadores. El club más chico en Uruguay está ocupando 40, 42 personas. De ahí hacia arriba y esas estructuras hay que bancarlas. Y cuando no hay financiamiento hay que apelar a fuentes a las que aparezcan. Y esa debilidad es la que lleva a ser más los negocios. Y a seguir apelando hoy día a este tipo de figuras. Esto ya está planteado así, es un negocio. Y creo que lo que están replanteando es porque los equipos necesitan dinero, entonces tenés que replantear al presidente, al vicepresidente, al dirigente, por qué lo vendieron barato, por qué no lo vendieron, por qué se fue antes. Entonces armamos una bola que vamos a estar todos implicados. Y que no le va a servir a nadie. Lo ideal sería que para ser agente se pudiera estudiar en una facultad a dos años, como el técnico que estudia en dos o tres años. Para mí sería lo ideal. Hoy en día no existe eso. Cualquiera es agente y la FIFA lo quiso regular y terminó diciendo no regulamos más a los agentes, que lo regule cada federación. Hoy nosotros no somos más agentes FIFA, somos agentes AUF, porque la FIFA se dio cuenta que no lo podía controlar. Pero de a poquito los jugadores están empezando a cambiarlo y eso está bueno. La selección de hoy día está luchando por eso y lo están logrando. Y le está doliendo a más de uno, ya se están poniendo nerviosos varios que hace años hacían negocios que no tenían que hacer. La asociación tiene dentro de las preocupaciones hoy el asunto, pero no tiene una capacidad material para el contralor del universo de lo que sucede. No tenemos una estructura jurídica con capacidad represiva. Simplemente la tenemos para nuestros afiliados, no para los que no son afiliados. Es complicado. El fútbol es complicado. Regir el fútbol es complicado. Esta semana, en una nota publicada en Referí, el presidente de las divisiones juveniles de Peñarol, Rodolfo Catino, habló sobre la necesidad de captar jugadores desde temprana edad. Recuerda que el presidente de Peñarol, que nosotros tenemos que llegar antes a los gurises, a los 9 o 10 años, porque hoy estás compitiendo prácticamente cuando salen de la sala de partos. La gran batalla se da en la captación, decía el presidente. Y hoy para hablar sobre dónde comienza la mercantilización de jugador, estamos con Jorge Señoranz, periodista de Referí, y en este caso autor del libro La cara oculta del Bavi Fútbol, que habla y analiza sobre la problemática de esta situación. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, la pregunta que se impone como para empezar esta charla es que vos en tu libro detectás el mercantilismo del jugador. ¿Cómo arranca? ¿De qué manera se plantea? Y arranca temprana edad. Me quedé pensando en esa frase que decía Catino, ¿no? Y ahí un poco se inicia la cadena, porque la captación va cada vez más abajo. Y eso, entre comillas, hasta puede sonar a excusa, porque los captadores te dicen, si no voy yo, va otro. Y entonces te encontrás con innumerable cantidad de casos de chiquilines que con 10 años ya tienen representantes. Y que lo primero que le ofrecen es un par de zapatos de fútbol, teniendo en cuenta justamente las necesidades. Es muy común que se apunte a familias con carencias económicas, porque lógicamente ahí están las debilidades. Y ahí comienza un largo peregrinar que nunca se sabe cómo va a llegar a terminar. Porque en realidad, y creo que lo que la inmensa mayoría pierde de vista es que estamos hablando de niños que se siguen poniendo la túnica y la moña para ir a la escuela. A los niños, por ejemplo, se da que es común de que se les dice que jugando a un determinado equipo de baje de fútbol pueden pasar a tal club de primera. Eso es algo habitual. Es un gancho que utilizan algunos captadores. Pero hay de todo. Esto no significa, o mi libro, mi investigación, no pasó solo por denunciar lo malo, porque también está reflejada la obra que hace el baje de fútbol, que es muy noble. Y el hecho es que, lamentablemente, porque los tiempos cambiaron, porque la sociedad cambió, se entró en una especie de juego perverso, macabro, que tiene a muchos niños como rehenes de esta situación. Más si se tiene en cuenta que la estadística es lapidaria. De 60.000 niños que están afiliados a ONFI, solo llega al 0,14% a hacer lo que ellos ven en la televisión. Esa imagen de Suárez, de Cavani, de Forlán. Entonces, claro, ahí se plantean otro tipo de situaciones, hasta de componentes psicológicos. Porque, por ejemplo, un psicólogo me decía, qué padre, conociendo este porcentaje de chiquilines que llega, va a apostar a que su niño vaya por una carrera de esas. Si te pidiera que analizaras un caso, un ejemplo de toda esta historia que recabaste en el libro, dirías qué, el ejemplo de quién, para contar. Hay muchos. Por ejemplo, el de Enzo Scorza, que es con el que yo inicio justamente el libro, porque me pareció una historia que reúne todos los componentes de esta problemática. Scorza fue un jugador que pasó por las divisiones juveniles de la selección uruguaya y que pintó como un crack. ¿Riverense, no? Sí. ¿Nació en Rivera? Sí, claro. Y que producto de la ciudad donde nació, que tiene una fuerte influencia con el mercado brasileño, fue donde despertó el mayor interés. Entonces, Gremio depositó los ojos en el chiquilín cuando tenía 10 años. Él comenzó a ver que había una transformación a su alrededor cuando empezaron a desembarcar las cadenas de televisión brasileñas en Rivera, para filmarlo, para hacerle notas. ¿Qué edad tenía? Tenía 10. ¿10 años? Sí, y los padres del chiquilín tratando de ocultarle todo eso que se movía alrededor, ¿no? En determinado momento Gremio lo llevó con su familia una semana a Porto Alegre, lo alojaron en una casa a todo lujo, lo vistieron el chiquilín con la ropa de Gremio, lo llevaron al estadio, a los papás les hicieron ofrecimientos para trabajar en el propio club, en las instalaciones del club. Y claro, para un chiquilín que está cerca de Brasil, con un medio donde el fútbol brasileño es mirado con admiración, evidentemente todo eso lo deslumbró. Pero bueno, el padre decidió volver porque consideraba que el chiquilín tenía que terminar acá la escuela y terminar su formación. Y al poco tiempo recibió un llamado telefónico con una invitación para venir a un bar acá en Montevideo, donde había un emisario de River Plate de Argentina que le ofreció en ese bar una valija con 200 mil dólares para llevarse al niño. ¿En el lugar? Sí, en el lugar. Esto me lo contó el propio papá de Scorza, Enzo. ¿Y qué hizo el padre? Evidentemente se deslumbró. El Mesías nunca había visto tanta plata junta. Fíjate que vino en ómnibus incluso, porque el hombre no manejaba. Estaba una familia típica, ¿no? Con dificultades, con gente de trabajo. Y no, se reunió con su señora y resolvieron que no. Al poco tiempo, bueno, después apareció el ofrecimiento de Danubio, la representación de Casal. Y después con el paso del tiempo, el chiquilín como que se perdió, fue sacado de Danubio en una operación que no quedó muy clara. Incluso, pese a la negativa del jugador que quería quedarse en el club. Y después, bueno, deambuló por algunos clubes de tercera de Italia. Ahora estuvo en Perú y ahora está en Italia. Estaba jugando en la segunda división de Italia. Bien, Jorge, el agradecimiento por estar aquí. La recomendación para leer la cara oculta del Bavis Fútbol. Y el agradecimiento nuevamente por tener. Gracias a ustedes. Bien, ahora vamos, continuamos en este informe a escuchar las opiniones, participaciones de entrenadores, futbolistas y empresarios sobre este tema. ¡Gracias por todas las reglas! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No podemos salir de la cancha! La gente del Bavis Fútbol es increíble. Son gente que trabaja por el orgullo, por ese deseo tan fuerte y tan amateur por brindarle a los chiquilines su apoyo y su aporte. Es una obra social increíble el Bavis Fútbol. Peñarol tiene escuelitas, que es lo que se llama escuelita, que son chiquilines que juegan en otras ligas también de ONFI, de la Organización del Fútbol Infantil, que es una invitación a divertirse. Es un proceso en la escuelita hasta los 13 años que es la edad donde sí se define quiénes quedan o no formando parte de la formativa del club. ¡Atención! Con la experiencia que tengo en esto y con el tiempo que tengo en el fútbol, me sigo preguntando ¿qué es lo que lleva a que se consoliden como profesionales? Porque hay un momento que explota. Lo mismo le pasa al representante. Definir un chiquilín para representar a los 11, 12 años, ¿cuántos son de esos los que mañana van a poder ser profesionales? Es presión, está cuando paramos la pelota cerca del arco contrario. Todos hablamos del fútbol uruguayo, pero no nos damos cuenta que el fútbol uruguayo es el vallifúo. Que en otros países, como en Argentina, como en Chile, como en Paraguay, como en Brasil, no hay. Mi límite de edad es para 16, 17 años, ahí los agarro y los encamino. Porque un niño, ponerle un precio o arreglar con un representante es lo peor que hay. Estudio, evaluo todo. Estudio, los papás, la familia, él como es. Primero que nada, nosotros hacemos un seguimiento de que tiene 13 años y lo filmamos cada, muchos de los partidos del año y empezamos a hacer un compacto. Entonces nosotros le presentamos a los clubes un chico, cuando vamos con un chico de 18 años, tenemos una historia de 5 años, no solo de imágenes, de lo que ha logrado en la séptima, en la sexta, en la quinta, en la cuarta. Y aparte, cómo ha ido evolucionando a nivel nutricional, a nivel psicológico, porque tenemos un infarto informe de nuestros psicólogos. Muchas veces el representante cae en lugares de un contexto crítico donde hay muchas necesidades en ese hogar y juega con eso. Y les dan muchas veces dinero para pagar las cuentas, para tener comida en la heladera y ya con eso basta para que haga y deshaga con la vida de ese niño lo que él quiera. Y lo único que quiere es hacer dinero. Entonces cuando no lo logra, se olvidan. Una cosa es si tú trabajás con una familia que a veces tiene una condición humilde, que son trabajadores, pero a veces tienen un problema. Ahí tenés que estar vos y apoyar. Es un dato de la realidad. Ahora, diferente es si vos querés ir a este chico que tiene 14 años y le compras el último iPhone para que el chico esté contento y siga contigo. Esa es la diferencia. Ese no es mi perfil. Yo soy con 12, 13 años, ya estoy percibiendo un salario, tengo ropa nueva, me llevan y me traen a todos los lugares, me facilitan la vida y dentro de mi círculo empiezo a ser como el distinto y el porrazo es mucho más grande después. El 100% de los jugadores que jueves en selección y en primera división pasaron para el fútbol, o sea que es inevitable. Ahora, si después se hace dinero con... Obvio que hay dinero en el fútbol. Obvio que el jugador vale mucho y mueve mucho y que a los clubes les cuesta mucho dinero y que la gente paga entrada y que se mueve dinero. Pero siempre salieron del babi. O sea que decir que es un negocio, no sé, fue negocio siempre entonces. Porque el negocio no se hace ahí, el negocio se hace después cuando se vende, pero es inevitable que ese pibe va a ser bueno, hay fútbol. Si hay gente que por ahí toma al niño para un negocio, termina siendo problema los padres que son los que dejan. Yo como padre puedo decir o mi niño es mi hijo o mi niño es un producto con el cual negociar. ¿Cómo haces contra eso? No son los clubes que los responsables que citan los representantes en esas edades o pseudo representantes. Esas personas que le dicen a un pibe de 12, 13 años que lo va a vender acá y que va a ser un crai que no sé cuánto y vos no le hagas caso al técnico porque te ve o ya estás o porque hiciste tres piruetas con 12, 13 años y ya está. Yo todavía no entiendo cuál es la necesidad de estar representados a esas edades pero bueno es una figura que existe y una realidad que existe. Después de estas imágenes veamos quiénes son los que pueden controlar e intervenir a los empresarios en este tema de las transferencias y los negocios del fútbol. En este caso son la Secretaría Nacional del Deporte que es el máximo órgano máximo de gobierno en materia deportiva, el Ministerio de Educación y Cultura que actúa en este caso como policía administrativa teniendo el control de lo que son la aprobación de memoria y balance y la injerencia en las instituciones, la Dirección General de Impositiva, el Banco de Previsión Social y la Junta Antilavado. La Asociación Uruguaya de Fútbol registra los pases los mismos se hacen los contratos se hacen de club a club en la Asociación Uruguaya de Fútbol pero la realidad indica que en medio de las transacciones siempre hay un contratista. Esto, esta situación lo que hace es poner de manifiesto que son las propias instituciones casi todas, algunas las que se transforman en cómplices de los empresarios en todas las transferencias de futbolistas que se realizan en la Asociación Uruguaya de Fútbol. El observador pudo saber que el presidente de Liverpool José Luis Palma quien públicamente hace poco más de 20 días denunció anunció que iba a ir ante la justicia primero ante FIFA luego ante la DGI el BPS y la Junta Antilavado contra el empresario Daniel Fonseca ha bajado los decibeles en su planteamiento y a pedido de las otras instituciones descarta por el momento avanzar en las denuncias públicas que tenía previsto. Por otra parte el gobierno está muy preocupado en este tema en silencio y en total hermetismo maneja elementos y argumentos para ver aportar soluciones a esta situación en la que sabe que si le inca el diente se va a enfrentar a un problema muy grave que es que separa el fútbol por tanto no quieren ir a fondo en este momento sino establecer mecanismos para que los clubes tengan herramientas se puedan ordenar y que en definitiva no se transformen en víctimas y cómplices de esta historia de los contratistas en el fútbol. Esto ha sido todo por hoy los invitamos a compartir este informe y otros que se han publicado en la página web del diario El Observador y en Observador TV será hasta la próxima semana. ¡Gracias!